El alcalde Justino Valencia Pantoja rindió un merecido homenaje a todas las madres del distrito en la Plaza de Armas de Guaura. En un multitudinario evento de confraternidad, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Guaura, la economista Justino Valencia Pantoja y su cuerpo de hilde regidores rindieron un gran homenaje a todas las madres de Guaura y su Valle. Pon las manos, la manita señores, la manita, vamos mamitas lindas. El homenaje que congregó a más de dos mil madres se realizó el viernes 8 de mayo, desde las 3 de la tarde, en la Plaza Principal del Distrito, las madres asistentes disfrutaron de un gran show musical, bailaron y ganaron artefactos electrodomésticos. ¡Vamos el regidor Jorge Natividad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, primero en la cámara, uno, dos, tres, sorpresas, pues señora, está la alegría, está la cámara, a ver, es el día para todas las mañas del Distrito de Guaura. De manos del regidor, pues señorita, ahí está, de manos del líder, está de Irma el Colón Santanía hoy. ¡Ahí está! Entrega, retidor Alexander Torres Sanaya. ¡Ahí está, señorita, ¿de dónde viene? ¡Del Carmen! ¿Del Carmen, de qué sector del Carmen? ¡Sángeles! ¡Ahí está, los señores de Los Ángeles, también presentes el día de hoy, en este gran homenaje a mamá! ¡Todos ahí, todos los premios están dando aquí, en presencia de todo el público, en este día especial! ¡Ahí está la niña, la más famosa! ¡Y en una, ahí sacó! ¡Uno! ¡Ahí está! Uno, uno, tres, cuatro, cuatro, once, tres, cuarenta y cuatro, once, tres, cuarenta y cuatro, once, tres, cuarenta y cuatro, ¿dónde está, eh? Once, tres, cuarenta y cuatro, ¿esto no es? Once, tres, cuarenta y cuatro. ¡Hola, por favor! Pase aquí un paso adelante. ¿Cuál es la palabra para ella? ¿Quién es la palabra que viene? De Rontoy. ¡Cuál es la palabra, la gente de Rontoy! Y el dueño presente de hoy, y ante todo, prueba, ella y la ganadora. ¿Cómo se siente de haber ganado esta cocina, por todo el Día de la Madre? No, es feliz porque, por este problema que ha hecho Justino. ¿Tienes alcalde por...? Sí, no, es alcalde por el domicilio de Justino y a todos los que han participado. ¿Y hasta dónde vas? ¿A Rontoy? ¿A Rontoy? ¿Al hombro le vas a Rontoy? Sí. Y participaron del sorteo de más de mil canastas de víveres. Por su parte, el alcalde guaurino agradeció a todas las madres asistentes, quienes llegaron de todo el distrito para celebrar por anticipado su día. Quien se refirió a ellas con gran emoción de poder compartir esta fecha especial. Y envió un grato saludo a todas las madres de la provincia y la región, representadas por las madres del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!